Calimax presenta. Yo ya las probé, están deliciosas y son muy sencillas de prepararme. Súper fácil, pueden tener casi todo en su casa. Ok, pues adelante con los ingredientes, Pepi. Por supuesto, todos los ingredientes usted los puede comprar en Calimax. Bien fácil y bien rápido. Ok, a ver, vamos a ver ahorita en pantalla de qué se trata, pero por lo menos estamos viendo aquí que lo básico sería que harina. Son dos tazas de harina, dos barritas de mantequilla, tres cuartos de taza de azúcar blanca y tres cuartos de azúcar morena, un huevo o un chorrito de vainilla, una pizquita de sal y un poquito de bicarbonato. ¡Qué rico! Eso es todo, mira, ya están ahí en pantalla, ya como los mencioné, son ingredientes bien sencillos que los pueden tener en su casa en cualquier momento, ¿no? Y los M&M's por los niños, ¿no? Perfecto. ¿En cuánto tiempo crees que ya tengamos listas nuestras galletas, Pepi? Las galletas, mira, nada más en lo que tienes tú los ingredientes listos. ¿En 20 minutos? Sí, pero el detalle es que la vas a tener que refrigerar una hora. ¿Entonces hay que hacerla un día antes? Un día antes puede ser o en la mañana si las quieren para la tardecita. Entonces vamos a empezar. A ver. Primero tenemos nuestros dos tipos de azúcar aquí. ¡Ay, qué rico! Que bueno, si no tienen de los dos, no importa, pueden usar uno. Ok. Y nuestras dos barritas de mantequilla que estén a temperatura ambiente. Muy bien. Entonces las vamos a integrar la azúcar con la mantequilla. Si quieres que te ponga algo, me dices, yo te voy echando. Bien integrado, es bien importante que esté bien integrado esto. Lo vamos a poner así. Es una receta bien sencilla, a los niños le encantan. De hecho, ahorita mi hijo que aquí anda quiere probarlas. Que es tu camarógrafo, lo estoy viendo que está grabando y todo. Me encantan. Le dije, ya que acabe el programa, primero hay que enseñarlas aquí. Sí, le vi con carita diciendo, ¿por qué quiere una galleta? El horno tiene que estar a 350 grados. Son unos ingredientes bien fáciles, pero es una receta bien rica y muy colorida y atractiva para los niños. ¿No ocupas molde en este caso? No, no ocupas molde, nada más cualquier charola que tengan para el horno. Y listo. Y listo. Mira, aquí ya está integrado la azúcar con la mantequilla. Es importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente. Perfecto. Que esté bien, bien integrada, que no le queden bolitas. Y luego le vamos a agregar el huevo. A ver, ok. Aquí está el huevo. El huevo. Y todo esto, pues, es a mano, ¿eh? O sea, no, no. Es artesanal. Sí, no hay que meter batidora para esto, no es necesario. Mejor. Yo insisto, la cocina tradicional, de pronto, los abuelitos eran así, ¿no, Pepi? Sí, sí, pues no tenían batidora. No tenían batidora. Entonces, de todas maneras, les salían las recetas súper ricas. Bueno, yo adoro la cocina tradicional. Bueno, aquí está. Le agregamos ahora un poquito de vainilla. Perfecto. Pepi, ¿y todo lo encontraste en Calimax? Todo lo encontré en Calimax, bien fácil. De hecho, muchas cosas de estas yo siempre las tengo en mi casa. Digo, si acaso los M&M's vas y los compras ahí de pasadita. Y ya. Y ya. Entonces, aquí tenemos ya nuestras dos tazas de harina, a la cual le vamos a agregar una cucharadita de bicarbonato de sodio y una cucharadita de sal. ¿En qué le ayuda el bicarbonato? A que se haga más esponjocito. Porque siempre he visto que en las recetas de harina lleva... Sí, en algunas recetas, las que no llevan polvo para hornear pueden llevar el bicarbonato de sodio. Entonces, vamos a ir integrando poco a poco nuestra harina, que ya tiene la sal y ya tiene el bicarbonato de sodio. Y listo. Eso es toda la receta. Lo vamos a integrar bien, bien. Y vamos a dejar que se quede como una hora o lo pueden dejar en la noche y hacerlo en la mañana la receta. En teoría, ya sí con esto tendría que quedar toda integrada. Sí, ahí ya está. Nada más la siguen integrando. O sea, la mantequilla es lo que hace que la harina se... Se haga así, pues... Se humedezca. Se humedezca. Entonces, se integra todo bien. Y ya nada más en el horno la vamos a dejar alrededor de unos 20 minutos. Es importante las bolitas como las hagan. Porque estas bolitas las hice más alargadas y salió más larga, aplastada la galleta. Esto lo hice como una pelotita. Ahorita me dices, ¿cómo? ¿Por qué? Porque sabes que además estoy pensando, además de los M&M's que les encantan a los niños, puede ser con chispa de chocolate. Puede ser con chispa de chocolate, claro que sí. ¿Con qué más lo has hecho tú, papi? Pues pudieran traer nueces, macademia, este... Ya, la creatividad de cada quien, ¿verdad? La creatividad de cada quien. En este caso, pues me gustó por ser atractivo para los niños, ¿no? Entonces, mira, bueno, le siguen dando y a esta última parte es donde integran ya los M&M's. ¿Cuánto tiempo debe de durar en el refrigerador? Con una hora está bien. Entonces, mira, aquí ya quedó lista nuestra masa, una hora en el refrigerador. ¿Quedaría así? Quedaría así. Se pone morenita. Se pone morenita y dura. Entonces, aquí vamos a ponerle spray a nuestra charola, muy importante. ¿Es aceite vegetal? Es aceite vegetal para que no se pegue. Ah, esa no me la sabía. Y aquí traemos ya nuestra bolita ya de refrigerador. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es... ¿Qué tan grande, Pepi? El tamaño ahora sí que como quieran. Si lo hacemos, es mejor hacerlo bolita para que nos queden más como estas. Lo que te iba a decir, ¿de ese tamaño va a quedar...? Ahorita mostramos la galleta. La chica, si lo queremos, la galleta más aplastadita, lo que haremos es aplastarla un poco más, que no quede tan como pelotita. Las que te venden ya hechas así, esas me dijeron que usan molde, ¿verdad, Pepi? Es diferente. Yo creo que sí, miden con una, a lo mejor con una cuchara o con peso las bolitas, pero con que ustedes las metan al horno así y separadas, muy importante separadas, porque estas se van a extender. ¿Qué tanto de separadas? Así, yo creo que así está bien porque se estiran bastante. ¿Cuánto cabría en esta charolita? No, pues unas, ¿qué será? Unas seis, yo creo. Ok, ¿no? Y pues sí se estiran bastante. Y ahora sí que esta saldría muy grande, estas un poco más chicas, pueden variarla el tamaño. Mira cómo traigo estas. ¡Ay, qué rico! Y las otras me salieron más aplastadas porque aplasté un poco más la masa, pero si lo hacen bolita, quedan mejor. Además, digo, tienen un sabor de mantequilla riquísimo. Súper rico. Muy rico. Por ejemplo... Traigo las manos todas embarradas, pero mira, haz los honores, haz los honores, por favor. Es que me estaban haciendo ojitos y yo hace, mira, tu niña, bebé. Él quiere una. Y lo que podrían hacer es al último ponerle unos semenems arriba para que salga más bonita la galleta. Oye, me va a estar par de estarme la poniendo aquí en cámara, pero está muy rica. Bueno, yo le voy a dar una mordida a lo que seguimos hablando. Y ya nada más en el horno va a durar unos 18 o 20 minutos, dependiendo si la quieren más crujiente o más aguadita, pero más o menos ese es el tiempo de duración. Y hay que procurar hacerlas del mismo tamaño para que duren, se cosan parejo y no estén unas crudas. Por ejemplo, si fuera de chocolate, Pepit, ¿qué recomienda? ¿La harina y el chocolate aparte? No, le ponen las chispas de chocolate al final. Y ya. Y ya. Y en este caso, pues te digo que para que se vea más bonita la galleta, nada más le ponen aquí unas arriba. Para que se vea arriba. Sí, para que se vea arriba y se vea más bonito y más apetecible y ya. Perfecto. Así de fácil y así de rápido. Ay, qué rico y sabroso. Bueno. Espero que las hagan muy pronto y los consienten a sus hijos antes de que entren a la escuela la próxima semana, caminito de la escuela. Sí, y recuerde que todos estos ingredientes los encuentra usted en Calimax, no haga filas, no cruce a Unión Americana, aquí encuentra todos estos productos. Otra cosa, Pepi, ¿podemos seguirte viendo en esteemedia.net? Claro que sí, y las recetas también las encuentran en Calimax, todas las que hemos hecho en el área de servicios, ahí las tienen impresas para que las hagan las que les haya gustado. Perfecto. Pepi, te agradecemos como todos los días por tu rica receta. Gracias. Hoy es un martes dulce y nos ha preparado. Me voy a cocinar y estas a mi casa. Sí, muy bien. Excelente, muchas gracias, Pepi. Gracias. Yo sigo con una mirada. Presentó.